¡Hola, hola lectores! ¿Qué onda? Ya estoy de vuelta. Mi nombre es Belvé y bienvenidos a Tiempo de Lectura, su canal literario. En esta ocasión les traigo una reseña de un libro juvenil. El libro de Hechizos a lo Perdido y a lo Encontrado es un libro totalmente cautivador, engañoso, surrealista. Un libro que te mantiene con el suspenso desde la primera página y es una propuesta juvenil, como les menciono, muy diferente. Este libro va dirigido para un público entre los 14 y 16 años para adelante. Y es el editorial Océano, Gran Travesía. Nuestra historia comienza una noche en un pequeño pueblo en el cual hay una fiesta juvenil que se celebra cada año. Entonces ahí, como su nombre lo dice, acuden todos los jóvenes de dicho pueblo a divertirse. En esta fiesta siempre suceden cosas que son realmente no muy cotidianas. Vas a poder ver a jóvenes tomando en exceso, divirtiéndose, siendo divertidos, siendo de todo un poco. Y en esta fiesta vamos a encontrar a dos de nuestras protagonistas, Rose y Oliver. Estas chicas, cuando se quitan de esa fiesta, al día siguiente sienten que hubo algo que dejaron en la fiesta, como si hubieran perdido algo la noche anterior. Pero no se explican qué es lo que fue. Y al transcurrir las horas van a darse cuenta de que en esa fiesta, esa noche, ocurrieron hechos muy extraños, muy misteriosos y dolorosos que les cambiará la vida para siempre. Y es a partir de esa noche que igual muchos de los habitantes de ese pueblo empiezan a perder objetos. Empiezan a preguntarse a ver un ladrón, qué es lo que está pasando, por qué se están perdiendo sus pertenencias. La cuestión es que Olive y Rose van a encontrar como que páginas rotas en varias partes conforme han pasado los días. Y conforme han atado a cabo se van dando cuenta de que estas páginas forman parte de un diario de un grupo de chicas. Y es así como van a caer en la cuenta de que todas estas dispariciones y todo lo que está pasando es gracias a un hechizo. Ahora bien, conforme tú habías leído la historia te vas dando cuenta que este hechizo, a pesar de que parece fácil llevarlo a cabo, tiene consecuencias. Y esas consecuencias no son muy gratas del todo. La pregunta aquí sería, ¿estás dispuesto a recuperar algo que hayas perdido a costa de la integridad de las demás personas? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar con tal de recuperar algo que hayas perdido y que añores demasiado? Este es lo que me gustó de este libro, es el misterio con el que se va desarrollando la historia que es muy constante. Tú empiezas a leer el libro y no quieres acabarlo hasta saber qué es lo que pasa. Sin embargo, este libro se maneja en dos tiempos diferentes, por lo cual existen muchos personajes que al principio no logras entender qué relación tienen unos a otros. Tienes que seguir avanzando la lectura, obviamente, para descubrir qué relación tienen estos personajes. Sin embargo, el toque de misterio que la autora le pone, siento que hasta cierto punto fue excesivo. Porque cuando termina el libro, como que no terminas de atar todos sus cabos y sientes que quedan cosas sueltas, cosas inconclusas en la historia. Son libros que cierras y tienes que meditar a ver si lo entendiste o no. Y es algo muy extraño. Pero sin embargo, es un libro que disfrutas leyendo. Y la verdad es que es un libro que siento que hasta cierto punto tenga un trasfondo, un mensaje de trasfondo, el cual sería de que, bueno, si hay cosas que perdiste y que no vas a volver a recuperar y que no por eso vas a poner en riesgo la interior de las demás personas. Que uno tiene que ser responsable, que el día al día, cada día que pasan, nosotros vamos a perdiendo cosas. Pero hay cosas que tienen más valor que otras. Entonces, con cada acto que tú hagas, tienes que estar consciente con cada decisión que tomes. Porque pueden existir cosas que vayas a perder y que no vayas a recuperar nunca. Y una vez dado el paso, ya está. Es un libro que les recomiendo porque creo que es un libro totalmente diferente. La propuesta es muy diferente a todo lo que viene en la literatura juvenil. Entonces, yo realmente, si te gusta el misterio, si te gustan libros cauturadores, con suspenso, llenos de surrealismo, tienes que leer este libro. Realmente es muy interesante. Yo este libro lo califiqué con cuatro estrellas. Me pareció muy bueno. Y bueno, pues hasta aquí mi recomendación de hoy del libro de hechizos de lo perdido y encontrado. Mi nombre de la autora se los voy a dejar por aquí. Y recuerden mi nombre en el B. Si les gusta este video, pues regálenme un like, coméntenme ahí abajo, denle así como que un clic en la campanita para que estemos más en contacto. Y nos estamos viendo en otro video. ¡Chau!